Ahora te lo cuento. Vamos a ver. Estos pantallitos. Vamos a ver. Para sumar hay dos maneras. Pones uno encima de otro. Pero tienes que tener cuidado de respetar los grados. Es decir, el x cuadrado hay que ponerlo aquí debajo. El menos 6x aquí. Y el más 5 aquí. ¿Vale? Vale. Y ahora sumo. x cubo, x cubo. Menos 3x cuadrado más x cuadrado menos 2x cuadrado. Más 4x menos 6x menos 2x. Menos 5 más 5, 0. ¿Vale? 4 menos 6 menos 2. Ahora, si quiero restar. Miren que quiero restar. Yo lo que hago es sumar el inverso. Perdón, el opuesto. Menos x cuadrado más 6x menos 5. Y me quedaría x cubo menos 4x cuadrado más 10x menos 10. ¿Correcto? ¿De acuerdo todo el mundo? Pero a ti no te van a pedir que lo hagas así. A ti te lo van a poner en línea, ¿no? Yo quiero que lo hagas en línea. Si lo tienes que hacer en línea, si estás sumando, puedes ponerlo los dos seguidos. ¿Vale? Con el mismo signo. Y lo puedes hacer mentalmente. X cubo está solo. Menos 3x cuadrado más x cuadrado menos 2x cuadrado. Más 4x menos 6x menos 2x. Y menos 5 más 5, 0. ¿Vale? Y si estás restando, tienes que poner x cubo menos 3x cuadrado. Más 4x menos 5, sin rima. Y luego pones menos el otro. Y al hacer menos, pones lo mismo. Y al otro le cambias signo. Menos x cuadrado más 6x menos 5. Si tú ves que te vas a equivocar haciéndolo mentalmente, lo puedes ordenar. Tú pones x cubo. Luego pones los que tienen x cuadrado. Menos 3x cuadrado menos x cuadrado. 4x más 6x. ¿Cuál te gusta más? Menos 5 menos 5. O sea, lo ordena por el grado. Y luego ya lo opera. Yo al principio lo hacía así y ya luego cuando le cogí el vicio, ya lo hacía del tirón. Pues yo primero lo hacía así. Le cambiaba el signo, le cambiaba el orden. Y luego lo operaba. Y el profe me dijo, no, mira, una cosa. Coge y pon lo que tienen cuadrado. Este ya lo ha puesto, lo ha puesto. Ahora, cuando operes este y este, menos 4x cuadrado los marca. Luego cuando operes las x las marca. Y cuando operas los números las marca. Y luego te fijas que no te queda ninguno libre. Yo creo que tenía muy buenos maestros. Gracias. 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 Gracias.